¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues como ya lo vieron en el título del video, hoy les voy a presentar las dos playeras conmemorativas por los 105 años del Atlante. La primera es de la marca UIN y la adquirimos en pre-venta. Como tal, así es como llegó en un paquete de DHL. Ok, vamos a proceder a sacarla de la bolsita. Lo primero que encontramos es esta tarjeta. Viene con tres autógrafos. Gracias por comprar en nuestra tienda oficial. Ser Atlante, Ser del Pueblo, Ser de Hierro. Ahora sí, lo que ya muchos conocen, lo que ya hemos visto en redes sociales desde días pasados. Esta es la playera conmemorativa por los 105 años del Atlante. Vamos a empezar por los detalles más significativos. De entrada, el logotipo por los 105 años. Dice 105 aniversario, 1916-2021. Producto oficial. El escudo, que es el que se ha estado manejando. Ya en esa playera ya vienen, como tal, las estrellas. Si se pueden dar cuenta, en el primer tiraje que salió, pues no venía con las estrellas. Esta ya, afortunadamente ya viene con sus estrellas. Como tal, ya aparecen los patrocinadores. En la parte posterior, la leyenda que igual, el equipo del pueblo, que como bien ha sido algo particular de esta directiva. Los patrocinadores, Electrolid. Igual, algo muy similar. Y nuestro gran patrocinador que nos está regresando ese estadio azulgrana, Pinturas Acuaria. Como tal, los colores son un poco más oscuros y los podemos, de alguna forma, comprobar y comparar. Es un grana más oscuro, un azul más oscuro. Típico de los colores de nuestra gran institución. Ahora, nuestra segunda playera conmemorativa es de la marca Prietitos. Igual, es un producto oficial. Y venga, vamos a proceder a que la podamos conocer. Venga, este como tal, igual llegó vía paquetería. Una bolsa con la marca Prietitos. En el interior, a diferencia de la playera de la marca UY, viene en una caja. 105 años. La verdad es que el logotipo está bastante bonito, bastante original. Y en el interior de la caja, pues, igual. Viene con la marca, el logotipo oficial de Prietitos. De entrada, lo que ya hemos estado viendo en los productos de Prietitos, ya es un producto oficial. Y esta es la playera de la marca Prietitos. Ok, vamos a ver algunos detalles peculiares de esa prenda. 1916, 2021, 105 años. El equipo del pueblo, a dos renglones. Estas ya son prendas bordadas. El logotipo, el logotipo, igual, está bordado. En una de las mangas, el logotipo que viene en la caja, viene en esa parte. 105 años. Igual, como lo hemos estado mencionando en algunos otros unboxing, la tela es de bastante buena calidad. Y en general, pues, este es el producto de Prietitos. Bueno, amigos, pues, hasta aquí el unboxing del día de hoy. Déjame en los comentarios si te gustó cualquiera de las dos prendas, si ya las adquiriste. Y si no, estás a tiempo de realizarlo. Venga, somos Atlante. ¡Gracias! 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 Gracias.